Tómame tus brazos Tómame las manos Camina aquí a mi lado No me dejes por favor Toma mi destino Toma mi camino De ti estoy confiado Siempre mírame Señor Es que yo sin ti Yo no sé lo que es vivir Es que yo sin ti Ni siquiera has existido Te necesito Te necesito Como el cielo necesita El sol para brillar Y la tierra necesita Luna y mar Te necesito Te necesito Cada día Cada día más Tómame tus brazos Tómame las manos Camina aquí a mi lado No me dejes por favor Toma mi destino Toma mi camino De ti estoy confiado Siempre mírame Señor Es que yo sin ti Es que yo sin ti Yo no sé lo que es vivir Es que yo sin ti Ni siquiera has existido Ni siquiera has existido Y la tierra Y la tierra necesita Luna y mar Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Cada día más y más Quiero estar Quiero estar Donde tú estás No te dejaré Jamás Te necesito Te necesito Ahora cántelo con nosotros Te necesito Te necesito Te necesito Como el Cielo Como el Cielo Necesito necesito el Sol Para brillar Y la tierra Necesita Luna y Mar Te necesito, te necesito Cada día más y más, quiero estar donde tú estás No te dejaré jamás, te necesito